El Bozal El Bozal El Bozal El Bozal Vení, vení, vení Chu 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 Mirá, yo pensé que si ya tenía el Bozal puesto Bueno, bueno, bueno Bueno, ahí sí lo vamos a tener que corralar entre los dos No, no, pero tratá de agarrarlo con la soga, ya que somos dos, sí, sí, sí Para que se vaya acostumbrando Muy bien, muy bien Vení A ver si te pones un poquito para atrás, ahí Vení No, va bien Ahí está, ves que tiene que... es como un momento de decisión Sí Que este... Sí, sí, que tenés que entrar Sí, sí Bueno, vamos a tomar agua Vamos, Utrecht, vamos Vaya, vaya a tomar agua Sí Sí Vamos Vamos Y este también hay que hacer esto de acercarse para que vaya perdiendo el miedo Ves, después que ya está cabestreando Acercarte así Ves, mira que sin que se dé cuenta, estás al lado Mirá, ves, ya casi tocándolo Y lo podés tocar un poco Vos abriste la tranquera, eh Esa es igual Che, no, que me esté en celo después Ahí sí que no Voy a sacar para afuera Ah, bueno Mirá como lo ole, como dicen los chicos Vamos Se ha formado una pareja Sí, sí Sí, sí Ajá Sí, Rafael como iba a conocer, sí Con Rafael estuve bastante, sí Y acá en el campo, ¿no? Claro Claro, claro Era el administrador Claro Claro Kuki Sí Sí O Estás Me parece que le asusta la... Sí, el ruido de la cierra Vale, a ver No sé si el ruido o la soga de... Ah, del otro Sí, yo la soga de otro se la había probado Ahí va Bueno, voy a tomar agua Mirá, ¿Nunca tomó de la bebida? No, 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 no No, mirá, le tiene miedo No, el agua no está ahí, está acá, mirá Está feliz Sí, acá está, tiene la bebida ¿Eh? Donde estaba, tiene la bebida Claro, pero acá algo le da miedo Vale, vale Vamos, que tu hermano tomó, dale Es agua no más ¿Se va la canilla? ¿La canilla no cierra más que eso? Sí, cierra A ver Igual todo esto también es parte del Del asunto que se vaya acostumbrando a moverse, a que abramos las canillas, que las cerremos Vení, vení a tomar agua, dale Dale que hasta la canilla cerrada Ahí Tenés que te trajimos para la bebida Bueno Bueno, parece que no Sí, le presionan un poco más atrás Sí, le presionan un poco más